Desde su fundación, la Colonia Fernandina de Jaua poseía las condiciones naturales propicias para la producción mercantil. El crecimiento acelerado condicionó en muchas ocasiones el desarrollo arquitectónico de la industria. El puerto de Cienfuegos se habilita a los pocos años de fundada la ciudad, la Colonia Fernandina de Jaua, y comienza entonces su historia comercial. Inmediatamente se comienzan a establecer en la ciudad numerosos personajes que van a devenir comerciantes de la población. La estética de los inmuebles en muchos casos respondía a las necesidades comerciales del momento. Estaba el almacén conectado al muelle que estaba en el litoral por unas estrechas vías férreas donde rodaban los carritos que trasladaban las mercancías desde el almacén hasta el barco o desde el barco hasta el almacén. Luego, casi todos los grandes comerciantes de la ciudad tenían una oficina en el segundo piso y sobre todo en las esquinas de sus almacenes, donde realizaban las transacciones comerciales, por supuesto. Y estos almacenes, grandes almacenes, luego van a estar conectados por líneas del ferrocarril donde van a extraer las mercancías hacia otros puntos de la región y a otras ciudades. La ciudad y sus inmuebles representan el poder económico alcanzado durante estos años por muchos comerciantes en el territorio. Tomás Terry constituye el primero en una larga lista de personalidades cienfuegueras. Julio Leblanc, Juan Avilés, Tomás Terry, Guillermo Hood de origen norteamericano, Felipe Prosper, etc. Hay una larga lista de comerciantes de origen español, de origen francés, norteamericano, etc. que van a poblar la ciudad, que son las personas que están introduciendo las novedades, que están introduciendo las tendencias en la cultura, en la moda, en el gusto, en las artes y que también son las personas que van a construir los grandes edificios de la ciudad. Cienfuegos celebra los 204 años de su fundación, una ciudad cuyos encantos la convirtieron en la perla de Cuba. Roxana Martínez, Notisur